Muy buenos días, estamos aquí continuando con más de Vía a la Mañana, en este viernes llenos de energía, preparándonos ya para el fin de semana y terminando el mes de julio, ya empezamos agosto, así que espero todos sigan con sus metas y planes para este año que ya se va casi terminando y no podemos seguir avanzando el año si no hacemos ejercicios, no nos llenamos de energía positiva y para eso vamos a hacer un poco de yoga. Bien, vamos a abrir las piernas, vamos a llevar las manos a la cintura, vamos a inhalar, brazos arriba, la vista hacia arriba, muy importante siempre, espalda recta, exhalamos, abrimos los brazos a los lados, algo muy simple, vamos a llevar la mano a la cabeza, alargando el cuello, alargando la espalda, yo sé que parece un ejercicio muy simple de hacer, pero muchas veces se nos olvida hacer este tipo de movimientos, los cuales ahí van a relajar, no solamente el cuello sino todo el cuerpo, al tener las piernas abiertas, mantenemos activo nuestro abdomen, nuestros muslos y los glúteos, inhalamos los brazos arriba, exhalamos, entrelazamos las manos en la espalda, llevamos los hombros atrás, nos colocamos lo más atrás que podamos, llevamos el peso hacia adelante, liberando la tensión en la espalda baja, subiendo los brazos, simplemente dejando que nuestra flexibilidad sea la propia resistencia del cuerpo, no ponemos resistencia nosotros, dejamos que la flexibilidad nos deje bajar hasta donde podamos, siempre con fuerza en el abdomen, llevamos el peso hacia el frente, y listo, regresamos arriba, inhalamos brazos arriba, exhalamos los brazos a los lados, giramos un pie, siendo un guerrero 2, la vista hacia la mano, regresamos el guerrero lento hacia atrás, alargamos, mirando el peso hacia atrás, regresamos, regresamos al centro, estiramos la pierna y bajamos, nuevamente, giramos, vamos hacia el otro lado, guerrero 2, regresamos el guerrero hacia atrás, dando el espacio en nuestra espalda, regresamos al centro, estiramos la pierna y bajamos al frente. Bien, regresamos al centro, juntamos los pies, ya saben, parecen movimientos muy simples, pero son muy importantes hacerlos, así que esto ha sido todo por hoy, los espero el lunes, namasté. Bueno, ya estamos listos entonces para arrancar con la cocina de este viernes, y es una muy buena opción para poder darle a su familia una opción saludable, vamos a preparar una ensalada deliciosa y siempre con ingredientes de calidad, estamos hablando de una ensalada exótica con pollo piolindo, porque así debe ser, acá me acompaña, tengo el gusto de tener a dos chefs de Academia Culinaria de las Margaritas, la chef Ana Soto, bienvenida chef, y también Vivi, que la va a estar ayudando esta mañana, ¿cómo les va? Muy amable, muchísimas gracias por la invitación, vamos a hacer una ensalada deliciosa, se llama ensalada exótica con pollo. Con pollo y pollo piolindo, exactamente, y acá está también Vivi, que tú la vas a estar ayudando, ¿verdad? Y aquí vamos a estar compartiendo entonces la receta y el paso a paso de cómo lo vamos a realizar, ¿le parece si empezamos? Así es, perfecto. Con los ingredientes. Pío, lo mejor, por eso, Pío Lindo presenta. Para la base necesitamos una taza de lechugas mixtas, lavadas y escurridas, media taza de opinacas, lavadas y escurridas, media aguacate en tajadas, una mandarina pelada en gajos, 25 gramos de almendras cortadas en láminas y tostadas, y también 60 gramos de uvas sin semilla partidas por la mitad. Ahora la marinada para el pollo, necesitamos, por supuesto, la pechuga de pollo piolindo sin piel, vino blanco, apio finamente picado, cebolla finamente picada, ajo, sal de ajo, sal de cebolla y sal y pimienta al gusto. Y por último, y no menos importante, para la vinagreta, ¿qué necesitamos? Por supuesto, tres cucharadas de vinagre de manzana, dos cucharadas de miel de abeja, media taza de leche, dos cucharadas de queso crema, un cuarto de taza de aceite de oliva, un diente de ajo y sal y pimienta. Recuerde, si no le da tiempo de apuntar todos los ingredientes, nosotros vamos a compartir la receta a través de nuestra página de Facebook. Allí usted no se va a perder nada, 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 ningún paso ni ningún ingrediente. Así que esté pendiente y ahora sí vamos a empezar. Pío, lo mejor. Por eso, Pío Lindo presentó. Exactamente. Y hoy nuestra ensalada tendrá un elemento de lujo, una pechuguita de pollo de Pío Lindo. Pío, el mejor pollo, por eso Pío Lindo. Así que ya vamos a dar inicio a esta ensalada. Ahora sí, chefano. Ahora sí, vamos a empezar con las lechugas. Vamos a mezclarlas primero para realizar la base y así poder tenerla refrigerada y tenerla fresca. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo recomienda usted lavar las lechugas? Por ahí estaba leyendo un artículo que a veces echarles cloro puede resultar un poco danino para nuestro cuerpo, pero para lavarlas y que tengan realmente todo lo que nosotros necesitamos y que estén 100% limpias, que eso es un tema bastante complicado en la cocina. Exacto. Lo mejor sería lavarlas con agua salvavidas. ¿Agua de filtro? Agua de filtro. Ajá. Sería con agua de filtro, sería con agua purificada. Unas gotas de vinagre y eso no la va a machitar. Ok. Y después de eso, escurrirla bien para que no quede ningún residuo de agua que les pueda otorgar más humedad. Ok, perfecto. Bueno, allí lo tienen por si ustedes no sabían estos tips. Entonces, agua purificada y unas gotitas o un chorrito de vinagre. Dejarla un ratito y ya luego posiblemente quitarla, ¿verdad? La escurrimos y ya se le quita. Ok, chef. Luego, para la lechuga, lo que es la base de nuestra ensalada, le vamos a poner... Aquí tenemos un sinfín de ingredientes coloridos. Me encanta. Veo flores, el apio. De verdad, cocinar así, mira, ¿no? Sí, definitivamente. Y la verdad es que ahora en el mercado uno puede encontrar gran variedad de productos para hacer de una receta algo diferente. Perfecto. Vamos a ponerle las uvas. Vamos a ponerle... Puede ser de cualquier tipo, uvas verdes. Uvas verdes, puede ser de la tradicional, la negra. Ok, al gusto. Al gusto. Me gusta más que sea sin pepitas. Ok. Porque es más fácil comerlo. Le vamos a poner mandarina en gajos. Puede ser mandarina de lata también. Ok. No hay ningún problema. Ahora, lascas de almendra y estas fueron previamente doradas. Ok. Entonces, solo le ponemos esto por el momento. Lo vamos a dejar así. Hasta el momento de servir, lo vamos a mezclar. Ok. Ya la dejamos nada más allí con los ingredientes que habíamos agregado. Son las uvas... La mandarina. La mandarina y las almendras. La mezcla de lechugas y las almendras. Perfecto. Así de fácil y sencillo. Vamos a tomar la pechuga de pollo piolindo y le vamos a poner, esto es para la marinada. Ok. Vamos a ponerle vinagre blanco al gusto. ¿Para qué va a servir el vinagre? El vinagre lo que va a hacer es que la pechuga, aparte de que ya ella, por ser de piolindo, es jugosa, pero nos va a quedar todavía más jugosa. Me encanta la idea. Qué rico. Ok. Vamos a ponerle, vamos a mezclarle un poquito de cebolla, apio, al gusto. Ok. Y el ajo, que no puede faltar. El ajo es un ingrediente necesario en la cocina para cualquier receta, aporta un sabor y exalta también los ingredientes y todas las especies que aportamos en nuestras recetas. Definitivamente. Luego, vamos a ponerle, le damos un poquito de sal, al gusto, todo esto es al gusto de la persona que se lo vaya a comer. Y esto podría ser una entrada, una refacción. Puede ser una entrada, una refacción, incluso hasta una cena. Puede ser, ¿verdad? Que, personas que están a dieta, ahorita lo que le estoy agregando es sal de ajo y sal de cebolla y vamos a ponerle la sal. Ok. Y vamos a dejarlo marinar. Lo vamos a dejar marinar mínimo una hora, preferentemente. Muy bien, o sea que si usted está planificando hacerla, ya sabe, tome una hora antes para poder dejar el pollo y que tenga ese sabor y ese juguito exclusivo de esta receta. Exactamente. Luego, la marinada, una vez que ya tenemos la pechuga violindo marinada. A ver, aquí, encendémosla por favor a la cámara, ¿cómo tiene que estar ahí esta? Así es como va a quedar. Delicioso, ya se ve hasta un poquito cocido, ¿verdad? Exactamente, porque el vino blanco lo que va a hacer es otorgarle más jugosidad a la pechuga. Ok, perfecto. Vamos a... ¿Qué más tenemos que agregar? Vamos a sellar. ¿El aceite? Con un poco de aceite. Ya está previamente calentado. El sartén ya está previamente calentado. Ok. Esta es una receta súper fácil, me doy cuenta que sí, solo por la marinada del pollo, ¿verdad? Únicamente. Que sí necesitamos una hora, pero lo demás es en cuestión de minutos. Exactamente, es nada más cuestión de minutos, se sella y una vez que la pechuga ya esté sellada y esté cocida perfectamente, lo que vamos a hacer es partirla en fajitas. En fajitas y en cuadritos. Así es. Así de sencillo, ya luego lo unificamos a nuestra ensalada y el pollo debe estar caliente en la ensalada. Preferente. Preferente, ok. Preferentemente. Exactamente. Y ya luego empezamos con lo demás. Ajá, que sería la vinagreta. Esta vinagreta es muy sencilla, es versátil para cualquier tipo de ensalada. Ahí que estamos agregando. Le estamos poniendo la leche. Leche. Leche puede ser para las personas que son integrantes a la lactosa. Definitivamente puede ser de lactosa, descremada, lactosa. De lactosa, mi, cualquiera. Bueno, perdón. Ok, perfecto. Leche deslactosada también puede ser. De lactosa, ajá. Vamos a ponerle miel de abeja. Me encanta que utilice los dedos, así también es más cómodo para cocinar. Estamos utilizando también guantes, la verdad que es también un poco más higiénico. Si estuviéramos sin guantes. ¿El diente de ajo? Es un diente de ajo. Le agregamos leche, aceite, si no estoy mal. Y vamos a ponerle manzana para que le dé una acidez y vamos a ponerle queso crema. Qué delicia. Para que le otorgue esa cremosidad que necesitamos y vamos a ponerle un poco de sal. Perfecto. Unos granitos de sal para que tenga sabor entonces y ya la ponemos y empezamos a licuar. La vamos a poner despacito, le parece, para que se vaya mezclando como debe ser. Y ya entonces, este es el paso únicamente para la vinagreta. Este es el paso únicamente para la vinagreta. Bueno, ahora vamos a quedarnos aquí un ratito porque tenemos más que compartir. Allá se están tomando selfies y yo quiero salir. Nos vamos para allá. Esclavos, no esclavos, pero sí somos fans de la tecnología, ¿verdad? Sí, y el Ale nos da clases de selfies a todos porque no podemos tomarnos una buena sensación. Ya les enseñé la técnica para sostener el teléfono así y hacer tu propio selfie stick. Me costó, pero ahí la entendí. Y con el pulgar vas tomando la foto. Pero hoy no voy a tomar fotos. Hoy lo que quiero es enseñarte una aplicación que descargué. A ver. Que es como para hacer ultrasonidos precisamente. Entonces, yo voy a hacer como que, o sea. ¿Vas a sostener un ultrasonido en mi panza? Sí, con el teléfono. Ah, vale, vale. No, 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 no. Que chile es eso. Ah, eso hace seis meses. ¿Cómo me tengo que poner? Bueno, fíjate que los desarrolladores de aplicaciones trabajan así de un día para otro. Pero yo tuve que tener conversación con mi hijo. Hijo. Ay, sí. Por favor, actúe, actúe. Sí, para verlo, porque la que nos mostraste no es de hoy, digamos. Queremos verlo hoy, cómo luce hoy por hoy. Y aparte por Bluetooth y esas cosas, lo vamos a ampliar aquí en esta pantalla para que se mire. ¡Estoy muy emocionada! Entonces, ¿están listos para ver el ultrasonido de la Ale? Vamos a ver. Voy a colocarlo acá. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ah! ¡Mirá, es divino! ¡Mirá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no, 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 no! ¡Alejandra, qué hizo usted! ¡Está fallando! ¡Está fallando! Espérate, 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 lo voy a mover para acá, lo voy a mover para acá. ¡Din y Ricardo! Lo muevo, lo muevo, lo muevo. ¡Ah! ¡Lo ve! ¡Lo ve! ¡Eso no es cierto! Ya sé qué es lo que están haciendo, están tratando de ver cómo se hizo. ¡Alejo! ¡Alejo! ¡Muchita, espérate! ¡Por eso se va a llamar Alejo! ¡Por eso le vas a poner! ¡No, no, 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 no! ¡Por eso se va a llamar Alejo! ¡Ay, esto está genial! ¡No, no, 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 no! Ya lo moví bien, ya lo moví bien, ahí está, ahí está. ¡Qué por cierto nos está viendo en vivo ahí en el triple de Boteedición.com! ¡Salió peludo igual que su padre! ¡Qué lindo que va a hacer! ¡Qué gracioso! ¡Qué lindo, viste! ¿Te das cuenta lo que la tecnología hace hoy en día, Alejandra? ¡Está muy gracioso, por eso no los cambio! ¡Va, pero vamos a hacer otro ejercicio, vamos a hacer de cuenta que vamos a acelerar el tiempo un poquito! ¡Ya!